Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Limpieza hepática y de la vesícula biliar. En conjunto conforman el sistema hepatobiliar. Es un sistema que interviene en la digestión y especialmente en la digestión de las grasas. Usted sabe que el hígado es uno de los órganos de eliminación más importantes que nosotros tenemos y el hígado filtra la sangre venosa, la sangre que regresa del corazón sin oxígeno después de haber sido bombeada, regresa y va a los pulmones a oxigenarse y posteriormente a ser bombeada nuevamente por el corazón. Bueno, esa sangre venosa, esa sangre sin oxígeno, llena de toxinas, pasa por el hígado y el hígado tiene que filtrar toda la sangre. Entonces, el hígado es uno de los órganos de eliminación más importantes que nosotros tenemos y es muy complejo. Tiene muchas funciones, alrededor de unas 500 funciones y es un tema, la limpieza de hígado y vesícula biliar no se practica, oye bien, en el sistema médico moderno. Nunca se ha hecho, nunca se ha recomendado, ningún médico te habla del tema, incluso los hepatólogos dicen que el hígado no se limpia. Y eso es una guerra que hay siempre. Entonces, como ustedes saben, la medicina alternativa milenaria, pues siempre ha estado buscando la sanación de las personas. Y esto es un método muy bueno. Y esto es un método muy bueno.